Barranquilla, Colombia. La mexicana Nuria Diosdado sumó para su país otra medalla de oro en los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en Barranquilla, al ocupar el primer lugar en la prueba de solo libre del nado sincronizado. Lee también, me gustaría ser de los primeros en lograr un título en Villarreal, la Jun con una puntuación de 84,600, la experimentada representante azteca se impuso a la colombiana Jennifer Cerquera, que con 80,200 se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para la arubeña Kaira Joever TSZ con 76,5767. Núria Diosdado durante su rutina de nado sincronizado en Barranquilla 2018 barra arroba con Ade Diosdado, quien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 fue la tercera deportista con el mayor número de medallas de la selección de México, en Barranquilla ya tenía una medalla de oro en la modalidad de dueto técnico junto a su compatriota Kare Machach.